Pero perdón, pero sigo sin entender lo siguiente, chicos, me lo pasan en limpio. La deja muy mal parada Moria. Pero ella no se dio cuenta que esto iba a saltar. Moria es una estrella, le gusta a quien le guste y todo. Sí, obvio. Es una estrella. Yo coincido con vos, eh. ¿Cómo una tipa de lo que significa Moria le va a pedir 50% a alguien como Andrea Rimpón? Porque sos una rata. Ah. Porque sos una rata y te querés salvar lo que cobra Galo. Pero el tema es ese, ¿de dónde parte? ¿Parte de Moria o parte de Garbellano? ¿No conoces la indignidad de ella? No. Bueno. No, no sé, la indignidad en qué sentido. Bueno, ¿cómo es ella con el dinero? Pero lo del 50% a mí... Es lamentable, Jorge, lo del 50% es de rata. ¿Y vos qué pensás que Garbellano le llenó la cabeza para que le pida el 50%? Bueno, ¿usted alguna vez...? ¿Por qué no lo negó ahí mismo, eh? ¿Por qué no lo negó ella ese mismo momento? Y dijo... No, entonces no fue Garbellano. Porque tenés miedo, porque tenés que tener unos huevos así para enfrentarte con esta señora que debe de saber mucho de esta nena. No, pero Moria, ¿por qué no paró? Por eso. Ah, pero Moria, porque cuando... Uno la conoce, es caliente, cuando agarra en bala y paca acá, paca acá. Y recién reculó. Pero igual le dijo un par de cosas, le dijo que tenía siempre plata, le dijo... Pero por eso... Habló de la raviolada del domingo, habló... Sí, habló de un par de cosas. Andrea Rincón va a recular. Sí, claro, y tiene que recular esa, lógico. ¿Por qué? Porque como dijo Marcela, la señora le dijo, a ella le gustaba comer ravioles, a mí no. Claro. Ella siempre tenía platita en el bolsillo. La cartera. O sea, hoy la destruye. La agarra y la destruye. Entonces. Ahora, ¿pero por qué reconoce que sí cobra el 50%? ¿Por qué no dijo no? Porque fue un acto fallido de ella. La agarraste así de frente. Y en Olina es calentona. Pero es raro, Moria. No, es calentona, es calentona. Le tocás el bolsillo. Yo insisto, para mí hay un capítulo que nos estamos comiendo. ¿Pero cuál es? Decime cuál es. Para mí, Moria, lo que aplica es un correctivo de algo. Ay, sacándote la plata. Luis, por favor. Pero porque le debe de joder la plata. Luis, vos sos una persona laburante. Vos sos un tipo que se acuesta a las 4 de la mañana cerrando paparazzi o a las 5. Pero, Nazarela, mirá si le vas a sacar el 50% a Noelia, por eso. Pero, perdón. Pero es lo que más jode a la gente, en general, la plata. Entonces, yo comparto con Luis en eso. Me parece una bajeza.